Bueno, análisis hoy de lujo, porque tenemos al Prezi y además el otro día estabas afónico, Jaime, estaba ahí que atacado, en fin, ¿cómo fue el partido para ti? El partido fue muy emocionante porque ya te digo que no nos esperábamos pues ganar 0-2 allí, yo esperaba ganar pero no como lo hicimos, que ese gol al final de Claudio pues me dio la alegría y la emoción para quedarme afónico y no poder hacer muy bien la entrevista que me hiciste, pero eso, emocionante y fue una chula de partido. Novedades en el once, ¿no? Con respecto, bueno, a la portería, el cambio que siempre hace Viola, la concentración, sí, sí, José, increíble, ese mano a mano, Ferro también estuvo genial, ¿no? Muy bien, tío fuerte y que siempre cumple como el que más, un guerrero, un gladiador. Increíble el número 22, luego, por cierto, que con Nimo estábamos hablando después del partido, esa función que hizo de único centrocampista un poco ahí cubriendo todo el ancho, qué pulmones, ¿eh? Increíble. Total, Nimo siempre se desgasta y está más fuerte que el vinagre y estaba solo ahí en medio campo con una media punta doble que era Pavón y Guamita que la verdad que apoyaron mucho el trabajo de Nimo y se vio reflejado que en medio campo estuvieron muy bien. Y arriba también con Luquita y con Luis Marín también. Sin embargo, iba a ser Teo, ¿no? El primero que recibiera ese chispazo en esa falta, desgraciadamente, luego saldría lesionado, le deseamos que vuelva lo antes posible, que propició el penalti de Marín. Sí, un penalti, bueno, que Teo siempre hace esa jugada y que se va por velocidades de casi todo el mundo y, bueno, metió la puntita y el abierto y pito penalti y nos vino muy bien, la verdad. 0-1 al principio, el partido se fue, bueno, fue un partido muy duro, muy agresivo y no se jugó mucho, pero la segunda parte, pues, ya pudimos jugar más al fútbol y al final, pues, ellos salieron al ataque y nosotros a la contra, pues, tuvimos tres o cuatro ocasiones y gracias a Dios, pues, Claudio materializó la última que la afición, pues, voló. Era un poquito lo que nos recordaba a Camas. Yo te quería preguntar, Prezi, por Marín en el aspecto de que tú lo has seguido desde los inicios del central, está aquí. Está llevando el peso del gol, son siete goles ya. ¿Es tan goleador Marín como pinta en esta temporada? Bueno, Marín es un crack, ¿no? Siempre hace cosas mágicas y es, para mí, de los mejores del equipo y que siempre, desde los tres años, pues, ha sido el que ha llevado última un poco de todo, junto con Benavén, junto con Juanmita, Mateo y muchos otros, pero Marín siempre lo hemos visto con una magia especial y el otro día, pues, se vio reflejado también y casi en todos los partidos suele marcar diferencias y, además, es gran amigo mío y me alegro muchísimo. El gol de Clau, ¿eh? Segundo, desde que está en el central, el Canario también está, yo qué sé, tocado por la varita, ¿no? El Canario tiene una calidad ejemplar y, aparte, me está ayudando mucho a las labores de la cantera que vamos a formar el año que viene, porque él tiene una academia que se aprende jugando, que está muy guay y que llevan trabajando mucho tiempo con los niños y Claudio, pues, aparte de ser una persona maravillosa, es un trabajador profesional como la copa de un pino. Grande, ¿eh? Un pino alto como los árboles de la Vega de Triana, pero, bueno, ya por último, la tabla, ¿no? 46 puntos los del central, siguiente partido aquí en la Vega, el Ventipo, en fin, todo a pedir de boca para, oye, ¿por qué no, no? Dar un poco con una hipotética victoria, ojalá la del central aquí en su casa, una especie de puntilla al Ventipo psicológica, ¿no? Y a ver si en el resto de la temporada, pues, oye, se suceden este tipo de ocasiones para el central. Espero que sí, espero que podamos materializar otra victoria más y que nos llevemos los tres puntitos para casa, porque va a ser un partidazo, el Ventipo es un equipazo, físicamente los tíos, me acuerdo, que eran unos bicharracos y que tenían un equipo súper sano y competitivo y educado, porque me acuerdo que fue un partido muy bonito y una afición muy chula, ¿te acuerdas que estuvimos comentándolo ahí? Bueno, yo que he estado en Argentina esa vez, soy un flipado de eso, y la hinchada, las bengalas, me recordó. Fue una chulada, fue una chulada. Así que nada, esperemos que se decante de nuestra cara y que podamos tener esos 49 puntos. Nadie se lo esperaba y estamos aquí, estamos aquí arriba. Estamos aquí los chavales, un placer comentarlo contigo, Jaime, querido. Y bueno, os dejamos ahí con el plano de los chavales entrenando, dándole caña con todo lo que estamos viendo aquí. Suscríbete, dale a la campanita, porque este contenido lo merece. Chao.